que tenga un gran atractivo. Entonces, yo trato, a esta altura del partido, yo escribo teatro desde el año 70. Mirá, están los 47 años, sacamos la cuenta, escribiendo. Y escribiendo todos los días, además. Porque vos sabés que es un plan de técnica. Yo, mi disciplina es escribir, aunque sea, un textito todos los días. Y bueno, yo ahora estoy escribiendo mucho narrativa también. No nos abandones. No, 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 porque cada tanto, es decir, es tan grande la magia del escenario, y vuelvo al escenario como vos muy inteligentemente partiste del escenario. Es tan fuerte lo que ha sido la escena, es la madre. Cierto. Es nuestra madre. Por lo menos para los teatreros, ¿no? Para los teatreros. Es tan fuerte esa magia que siempre uno termina remitiéndose a ese espacio. Cierto. No.